Tenía 16 el chaval. Atención a Moisés Caicedo, de Ecuador. Me ha dado tres tumbos por Europa sin terminar de cuajarse. Ahora ya lo está haciendo, con 20. Lo había visto, es ecuatoriano, no es brasileño. Pero hay un niño, Calafat. ¿Moisés Caicedo costaba realmente los 141 millones de dólares que pagó el Chelsea por él? Pagar 130 millones de euros por Caicedo me parece una vergüenza. ¿Qué está pasando con Moisés Caicedo en el Chelsea? Pues varios diarios británicos ya lo tienen catalogado como sobrevalorado junto a Enzo Fernández. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué Moisés Caicedo eligió al Chelsea un equipo que no estaba bien, que venía de una temporada pasada mala, no tenía torneos internacionales y sobre todo, él era pretendido por el Liverpool, hoy líder? Lejos está de la versión del Brighton con De Servio, con Graham Potter, un jugador dinámico que tiene salida, que tiene seguridad y sobre todo que aporta mucho al ataque. ¿Dónde está esa versión? Sin duda alguna, para mí hoy Moisés atraviesa su peor versión en el fútbol. Entonces, ¿es culpa de él? ¿Le falta confianza? ¿O es el equipo que no luce bien? Bueno, ahora el fútbol siempre da esto, ¿no? De alto y bajo y ahora creo que el club, más que todo yo, no estoy pasando por un buen momento, pero estoy tranquilo porque sabía que esto en algún momento iba a llegar y tenía que ser muy fuerte de la mente. Las mismas personas que te ponen arriba te bajan. He entendido eso muy bien, por eso nunca me dejé llevar por los halagos de nadie y solo trabajé para mí y ahora en estos momentos solo yo sé lo bueno que soy y con que sepa mi familia lo bueno que yo soy es suficiente para mí. Ah, lastimosamente no estamos pasando por un buen momento, pero estoy convencido que con el tiempo, los resultados, el Moisés que soy yo va a volver, estoy seguro. Ahora mismo te digo no soy ese Moisés, pero estoy seguro que me lo digo a mí mismo siempre, que el Moisés va a volver y va a seguir triunfando. En la bulliciosa ciudad de Guayaquil, Ecuador, Moisés Caicedo creció entre los callejones polvorientos y los campos de fútbol improvisados. Desde una edad temprana, su pasión por el fútbol ardía más brillante que el sol que iluminaba las canchas donde solía jugar. Soñaba con emular a sus héroes futbolísticos y su determinación ardía con una intensidad que no conocía límites. Sin embargo, la vida de Moisés no fue fácil. Criado en un barrio humilde, luchaba contra la adversidad y las limitaciones económicas. Pero su talento innato no pasó desapercibido por mucho tiempo. Pronto, los ojeadores lo descubrieron mientras jugaba para un equipo local y vieron en él un potencial deslumbrante. Con apenas 18 años, Moisés Caicedo dio el salto al profesionalismo, firmando con Independiente del Vale. Su ascenso fue meteoricó, deslumbrando en el campo con su habilidad para interceptar, su visión táctica y su capacidad para dictar el ritmo del juego desde el mediocampo. Rápidamente se convirtió en el alma del equipo, ganándose el respeto y la admiración de compañeros y rivales por igual. Pero como ocurre a menudo en el mundo del fútbol, el éxito de Moisés no pasó desapercibido. Los ojos de los grandes clubes europeos se posaron en él, y fue el Chelsea quien decidió apostar por su talento. El traspaso fue un momento histórico para el fútbol ecuatoriano, marcando un hito en la carrera de Caicedo y abriendo las puertas a un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Sin embargo, adaptarse a la intensidad y el ritmo frenético de la Premier League no fue fácil para el joven centrocampista. Moisés enfrentó críticas y dudas sobre su capacidad para sobresalir en una de las ligas más exigentes del mundo. Pero en medio de la adversidad, encontró fortaleza en su determinación y en el apoyo inquebrantable de su familia y seres queridos. Decidido a demostrar su valia, Moisés Caicedo trabajó incansablemente en el campo de entrenamiento, puliendo cada aspecto de su juego y absorbiendo la sabiduría de sus entrenadores y compañeros de equipo. Con cada partido, demostraba una mejora constante, ganándose un lugar en la alineación titular del Chelsea y mostrando destellos de su inmenso talento. Pero para Moisés, alcanzar su máximo potencial no se trataba solo de brillar en el campo. También se comprometió a ser un modelo a seguir para los jóvenes futbolistas de Ecuador y de todo el mundo, inspirándolos a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Hoy, mientras Moisés Caicedo camina por el césped del Stanford Bridge, el estadio resuena con el clamor de los aficionados que corean su nombre. Ha vuelto a su gran nivel, demostrando al mundo que las promesas del fútbol ecuatoriano pueden brillar en las grandes ligas. Y mientras levanta la mirada hacia el cielo, sabe que su viaje apenas está comenzando, con un futuro lleno de logros aún por conquistar. Recuerda en seguirnos en nuestro canal. Somos Éxtasis Deportivo S. Suscribiéndote, dándole like y a la campanita para que no te pierdas ningún video. Te dejamos con las mejores jugadas de nuestro compatriota y orgullo nacional, Moisés Caicedo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!